Muy buenas tardes a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de pronósticos para Golden Gate Fields. Hoy tenemos 7 carreras en el hipóromo de la bahía de San Francisco y vamos a ver las condiciones climáticas que imperan en esa área en este momento. Está nublado la temperatura, está en los 49 Fahrenheit, 19 grados centígrados y hoy no hay carreras en el pasto. Yo pienso que sí hay, señor director. La grama del pasto debe estar firme, pues la tercera carrera es en el pasto de la grama, firme, firme. Y la tapeta suficiencia sintética normal. Así que la pista de grama firme el día de hoy. Están los pronósticos del día, de la primera a la última, en orden de preferencia. Y el early pick fight que inicia la primera carrera, un ticket por 72 con dos dobles líneas. Tres y cuatro en la primera, cinco y seis en la quinta. En la primera carrera, una millazo de la tapeta. Una carrera donde el número cuatro es la primera selección, el para upright. Un caballo que está de riguroso turno en este grupo. Tiene tres plas seis, dos terceros en la distancia. Es decir, el tres, su gran enemigo, Rift City. Un empaque que también viene figurando, hacerle pinos seis. Insiste, un plas seis y un tercero en la distancia le dan oportunidad. Y el seis, el caballo Cantilever, debería estar en la pizarra. Un caballo que la verdad no tiene un pedigrí muy positivo para esta distancia, pero debe estar decidiendo. Así que cuatro, tres y seis en la primera carrera. El Caribe aquí nos advierte que han sacado la grama en Golden Gate Fields. Han sacado la grama, así que esta carrera número tres va a ser en tapeta. Entonces, vamos a hablar de la segunda en Golden Gate Fields. Una milla sobre la tapeta. El caballo de Compensilever, acabamos de ser en 250. Y empieza el Peak Six con una base en la sexta, el carrera número tres. Hablemos entonces de esta carrera discretísima. El ejemplar Reserve Proof. Caballo que no pudo en su última, pero lo bajan de nivel. Tiene velocidad. El de Tim McCannan con el mexicano Luis Jiménez Aburto de Cigre. El número dos, su gran rival. Ballroom Prince. Un caballo discreto, pero que está bastante fresco. Cuando el Adrián Castellanos pudiera tratar de estar entre los primeros tempranos y aguantar hasta el final. El número seis, Talisker Bay. Un caballo que le cuesta ganar, pero remata bien en el tiro. Es una tercera alternativa. Pasamos a la tercera en Golden Gate Fields. Entonces, esta se va a disputar en la tapeta. En Cinco Fairlands. Una carrera donde van a participar el uno, el tres y el siete como selecciones. Y el late pick five, un ticket por sesenta. Y en la sexta, el tres la base. Vamos a mantener los pronósticos. La verdad es que el caballo Marson Fire nos gustaba muchísimo en el pasto. Pero este caballo en tapeta también lo hace muy bien. Una de sus victorias en el pasto, la otra en tapeta. Un caballo que corre muy bien la distancia. Tiene un remate corto muy efectivo. Así que no importa la superficie, con mucho chance. Evidentemente, el Looking to Excel. Un caballo que tenía un pedigree positivo relativamente para el pasto de la grama, pero se veía disminuido con respecto al uno. Ahora, en la pista sintética, su posibilidad es muy grande. Viene figurando en esta superficie. Así que es un caballo con mucho chance. Y el número siete, Running Youth. Un hijo de Carpet Dean. Su pedigree ambivalente, al igual que el del número uno. El uno y el siete son los que tenían mejor pedigree para el pasto. Y también tiene un pedigree aceptable para correr en sintético. Así que estos tres deben decidir la carrera número tres. Así que mantenemos el pronóstico. En la cuarta carrera en Golden Gate Field, Sunset Fairlands. En plan comienzo de reclamo de cuatro mil que no hayan ganado dos carreras en su campaña. El late pick four arranca aquí. Un ticket por veinte refuerza su gusto. En esta carrera cuatro, el número cuatro, Count Asher. Un caballo lento, pero creemos que el planteamiento de la carrera con velocidad bastante débil le pudiera permitir a él un remate triunfal y con un alto dividendo con el hombre. La fuerza allá de Golden Gate Field, Catalino Martínez. El caballo Tiger Attack, el seis, es un caballo rápido, muy flojo al final, pero este grupo es muy débil. Quizás aguante. El caballo Good Focus, el que va a perseguir al seis. Si el seis tira al ancla, el cinco Good Focus pudiera venirse a decidir. Corriven en su última y el número uno, Rancho Red. Un caballo que lleva 19-1, pero tiene un remate efectivo en el tiro corto, debe estar en la pizarra. La quinta carrera en Golden Gate, cinco y medio de ferro en la tapeta. En plan comienzo de reclamo de cinco mil. Aquí el número cinco en la primera selección, Harbour Rose. Tiene bastante velocidad, un ejemplar discreto, pero con chance de ganar de extremo a extremo. Aquí baja de nivel yoderando. El número seis es una incógnita. Cuánto pudiera mejorar en este grupo, pero tiene sus dos victorias en la distancia. Va a rematar sobre el cinco y la pudiera pescar al final. Y ante el retiro del dos, el tres, Draw Near, es un ejemplar que pudiera sorprender aquí. Es un ejemplar que tiene figuraciones en esta distancia, un triunfo, un placer y un tercero. Y en esta agrupación tan débil, si el cinco no cumple y el seis no responde a la bajada de categoría, el tres pudiera sorprender. La sexta en Golden Gate Field, Sunset Fellon sobre la tapeta. Ejemplar que comienzo de reclamo de 10 mil 500 a 12 mil 500. El tres, la primera selección y base de Ípica TV, Raffanelli. En su última no pudo, pero la bajan de nivel en una distancia que ella le agrada de 4-2 en el tiro. De 8-4 en general en Golden Gate Field. Y en este nivel, este ejemplar ha sido dominante en el pasado. Alexander Chávez la conoce bien. El 4 cambió de establo, va a salir junto al 2 a marcar parciales. Yo creo que Raffanelli se puede acomodar allí en la punta. Si le permiten tomar la punta, puede colocarse detrás de la velocidad del 4. Yo pienso que Alexander Chávez va a decidir qué hacer en la partida. Y este ejemplar al final va a resolver porque es superior al 4 y al 6, que son sus rivales. El 2 para las exóticas. Pasamos a la carrera 7 en Golden Gate Field. En una milla, ejemplar de competencia y reclamo de 6 mil 250. Aquí el número 6, el ejemplar Sugar Beats. Es un ejemplar con bastante oportunidad. Tiene 6 victorias en el tiro. Veteranísimo, un ejemplar que va a rematar con fuerza. Refuercen con el 2, Straight of Georgia. Otro ejemplar que viene corriendo en forma aceptable. Tiene una victoria en el tiro y 3 placer. Va a rematar al final. El número 1, cuidado con Polaco. Viene corriendo mal, ciertamente. Pero en este grupo tan discreto, vuelve a una distancia que es de su preferencia. Donde lleva de 6-4. Él va a salir adelante probablemente y el caballo galopa bien este tiro. Es muy peligroso. El número 1, Polaco. 10-1 en el Morning Line. Y Rich Gold, al contrario de Polaco. Este es el otro Polo. El caballo más lento de la carrera. Pero que tiene una fuerte atropellada y 3 victorias al tiro. Y pudiera sorprender. Multipliquen en la última. 6-2-1-4. No olviden. No hay pasto. La tercera carrera se va a correr la tapeta. Continuamos con más en Ipica TV. La tercera carrera se va a correr la tapeta.